Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKidOfLCV y esto es Assassin's Creed Origins y hoy empezamos el DLC La Maldición de los Faraones tenemos que viajar a Tebas, porque están pasando cosas raras, se han levantado los muertos de sus tumbas porque se quieren vengar de los saqueadores que han saqueado las tumbas, claro, lógicamente así que hay algún problema por ahí, chungo, y vamos a tener que ir a solucionarlo hemos recibido una carta de Hamonet, donde nos cuenta lo ocurrido, así que nada, vamos a ir a coger un barco a ver, aquí está, aquí hay un colega hola mi barcaza es la más rápida del Nilo pues sí, voy a Tebas, hijo mío, espérate que saque esto date prisa, nos iremos pronto venga, vale, me piro, me piro nos vamos a Tebas nueva aventura no se oye ninguna carta, como otra vez, la vez que empezamos el DLC de los ocultos al hacer el viaje en el barco oíamos la... o leíamos la carta que nos habían escrito pidiéndonos ayuda pero esta vez no, esta vez parece que no hace falta, ya sabemos lo que hay que hacer así que vamos al lío a matar momias a saco ya tuvimos un primer contacto en la misión esta de luces en el desierto que aparecían por ahí muertos, vivientes y tenemos que darles un poquito de matadiles vamos, vamos, que nos queda poquito para llegar claro, es que el viaje a Tebas pues tiene que estar lejos en un rato vale, no te envío saludos sino un aviso cuatro años han pasado quiere que continuemos capturé a un mensajero con información de un artefacto esta vez en el Alto Egipto debes partir ya entregale esto a Merti reside y trabaja cerca de Luxor me debí un favor no amistad el resto es cosa tuya encuentra el artefacto sea como sea que nadie desate su poder sobre aquellos que juramos proteger bienvenido bienvenido a Tebas una habitación un escudo mejor una escolta ¿qué es esto? ¡es la maldición! por el mismo rato ¿qué golpe? menudo bicharraco la sombra del faraón se ha alzado le tiro flechazo pero no es muy bueno que se diga vale va a ver que ir a por él como mete mete mucho vale vamos a movernos quédate por ahí mete bien cuidado hace un super golpe muerta hemos conseguido vale hay un punto si hay que ir allí habla con Merti vale no ha soltado nada vale vamos a ir a hablar con este amiguete vale por aquí vi unas cosas un buen momentito que si es vale bueno espérate que yo me voy a llevar esto tranqui tranqui que me piro vale vamos a hablar con el contacto ¿dónde está el contacto? vale mira aquí ¿qué pasa? hay mucha vigilancia no importa nosotros vamos a lo loco ¿veis? se activa aquí la no pasa nosotros vamos aquí a lo loco uff desbloqueando movidas aquí a Tutiplen vamos a hablar con el contacto ¿sabes lo que la maldición le ha hecho a Tebas? y a mí aquí está hablamos has sobrevivido hablarán de ti por toda Tebas mejor que no hablen de mí monedita ¿es de Suteh? claro ningún fila quita y sabrá del hombre con la muerte en sus ojos me dijeron que viniese toma esto ¿qué es esto? ¿de parte de quién? de parte de Aya una tarta ¿qué quieres? un raro artefacto parece la causa de la maldición ¿de veras? rumores susurros por lo visto alguien robó una reliquia de la tumba de un faraón algunos dicen que eso fue lo que desató la maldición debo encontrarla hay un gran mercado negro en Tebas subastas secretas objetos raros los mercaderes de cerca del muelle sabrán algo dile a Aya que hemos acabado me voy al sur la maldición está muy cerca ¿y si tengo más preguntas? habla con Isidora la esposa de Amon ella entenderá la maldición mejor que yo vale esta mujer no quiere saber nada Assassin's Creed The Course of the Faraons vamos la maldición de los faraones para los cristianos y empezamos la misióncita vale pues hemos tomado primer contacto aquí en Tebas saltan misiones hay aquí un salto de fe a ver vamos a tener un vistazo en inventario que tenemos aquí vamos a ponernos un poco al día carta de jamonet vale esta es la carta misiones misiones tenemos tres directamente tres principales vale no hay honor en Tebas a a Tom se alza nivel 47 y la maldición de los faraones nivel 47 vale hombre pues lo lógico sería hacer esta que el nivel 44 si nos ayuda a subir de nivel poco a poco así que venga vamos a activar esta directamente para que van darnos con tonterías y en habilidades tenemos diez que vamos a ir ahora mismito adquiriendolas vamos a ver vale tenemos esta tenemos esta furia sobrecargada si usas el ataque con sobrecarga recuperas algo de salud esta la vamos a adquirir que es una de las nuevas aquí también hay unas muy chulas por ejemplo esta flechas tóxicas lanzadas con un arco de depredador el arco de depredador nos gusta mucho no sé si ahora bueno si depende del arco supongo si utilizamos un arco con fuego en fin nos quedan cinco podemos utilizar flechas perforantes que se cargan los escudos utilizando el arco de cazador y este con el arco ligero aumenta el daño la verdad es que están todas muy bien así que venga este también lo usamos mucho este arco y este también es que la verdad es que los usamos para una cosa y para otra lo usamos este también está muy bien que ya lo desarrollaremos más adelante de momento voy a a mejorar las habilidades de los arcos ahí estamos y bueno como todavía podremos conseguir más habilidades ahora tenemos habilidades a tutiplen que no se diga vale tenemos que ir al mercado no hay honor en tebas vale que es lo que es lo que nos ha sugerido la la el contacto que ya se ha pirado pasado de nosotros vale de momento tenemos este poquito este poquito de ah y luego hay otras por aquí también que se puede el maestro de los secretos vale ya van saliendo cosillas y la triada tebana vale venga de momento vamos a ir aquí directamente que esta este DLC parece que tiene mucha chicha vale aquí hemos terminado vámonos al mercado primer combate con con los bicharracos estos las maldiciones o las apariciones o fijaos hay pintadas aquí chungas uy aquí mira ya 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 utilizaban aquí el spray fijaos aquí con pintadas y demás aquí una chica rezando vale muy guapa también por lo visto la la ambientación la zona los nuevos templos que hay por aquí bien 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 vale bajamos aquí estamos aquí en el mercado si robaron la reliquia de la tumba de un faraón alguien debe conocer al ladrón vale entramos en la zona de investigación aquí tenemos a dos así a mano vamos a preguntar a este ah bueno que una mujer estoy buscando algo especial antiguo tengo dinero habla con siamón si quieres una baratija así él tiene lo mejor de temas vale habla con siamón que no sé quién es vamos a ver tú eres don simón ¿dónde podría encontrar algo raro dorado como el sol hay con indirectas hay hay con indirectas vale parece que no a ver vamos a hablar aquí con ahora vale tiene que haber alguno más por ahí a ver aquí a este 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 tiene buena pinta a ver vamos a hablar con este hombre a ver si es el siamón este don simón bienvenidos en al bazar de siamón si es siamón si buscas algo en especial tengo las mercancías más raras de tebas un artefacto de las tumbas ese tesoro costará una fortuna pero aquí no los soldados son necios pero sus espadas cortan ven no muchos mercaderes le venden a un desconocido y eso por qué te encuentras en el corazón del mercado negro reliquias por aquí no confíes en cualquiera del silencio me alco sobre la colina primordial pero cuando vislumbro el vacío el abismo comprendo mi propia nada y sollozo pues me aparearé con mi sombra y daré a luz a dos hijos los escupiré y los vomitaré y os postraréis que me está que me está hablando aquí en la oreja hay uno por aquí me está cascando diciendo cosas y no me entero el tío este me estaba hablando ahora se callan los dos vale ahora hay uno había uno por ahí dando un discurso niño date una vueltecilla por ahí vale ya ya se ha tranquilizado a ver si nos va a llevar a este a una emboscada está claro ven toma machote vale 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 se ha muerto se ha muerto no hagas nada que se ha muerto vale cuidado ahora bien 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 vale ven tú ahora toma vale estaba visto que o bien nos ha traído una emboscada o estaba ahí que nos ha pillado de marronaco bueno pues ya de paso nos vamos a llevar esto quizás estaban aquí con sus riquezas aquí escondidas venga vamos a hablar con él hablamos volvamos a intentarlo estoy buscando un artefacto robado de las tumbas oh ese artefacto sí sí pero oír su no debe saber qué hemos hablado ¿írsu? no sabes nada ¿no es así? se degollará un hombre antes de que pueda pedir socorro hay una subasta es muy exclusiva intenté entrar pero irsu y yo no nos ponemos de acuerdo ¿dónde consigo una invitación? Tajemeth tiene una la historiadora intenté ganársela en una partida a los dados jugamos en un tejado al norte de aquí por Horus eso es todo lo que sé déjame vivir vale encuentra el lugar de las apuestas vale Zenu te toca buscar ostras vale madre mía te has hecha una fenómena vale te voy a dejar vivir porque vamos por si me hace falta a ver vamos a a las apuestas ole 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 ahí está por las cuerdas de la ropa sí señor tú sí que sabes vale vamos a hablar con aquí están haciendo trappist vamos allá una mierda de escarabajo ¿qué es esto? una vez más ¿eh? y si pierdo te daré el doble de lo acordado como quieras sé que tienes una invitación tengo monedas apuéstala quizá quiera quedarme con ella ¿lo has pensado? en serio no la necesitas tanto como yo por favor mi madre está enferma tiene un deseo tu tío miente mucho mejor ¿y este cretino? ¿está contigo? nunca lo había visto apaga mujer tramposo también le engañaste a él lo sabía bueno pues toma hasta apañamos rápido uy ven aquí bonito cuidado cuidado y un golpe apañado esto más que nada es por si acaso vale ha caído han caído muy bien hasta aquí de acuerdo hablamos con la mujer hablamos con ella todo el dinero ¿eh? ¿Neb? Vajek no quiero dinero ¿y tu invitación? ¿de la subasta de Irsu? te digo lo mismo que a ese cateto de Sutej pero él no te acaba de salvar Tajemet muy bien además este tema ya me está superando profanaciones maldiciones faraones que resucitan ¿sabes qué vende Irsu? sea lo que sea es la razón de esta maldición mira Irsu es un ladrón él y los suyos encontraron la tumba de Nefertiti y se llevaron algo de allí y ella lo quiere de vuelta ese vendedor de humo es quien más merece morir pero ella viene a por todos la invitación está en mi villa cerca de la entrada Karnak cógela si los dioses quieren ¿dioses? ya verás tengo una partidita al otro lado de Tebas que la suerte te acompañe Bayek vaya así que claro ahora ahora ponen más más maldiciones ah vale parece que estamos muy lejos ¿no? vale vamos a llegar a la casa vamos a llamar a nuestra a nuestro camello que tal viaja amiga vámonos para allá ah está cerca bueno aquí seguramente se va a liar buena estará esto vamos encantada la villa estamos en el salón de las dos verdades brindamos nuestros corazones que sean juzgados Majeru justos de voz aquel que pesa nuestros corazones nos mira con ojos de fuego deja la pluma en la balanza que se inclina mientras aguardamos no sé quién leches pero Amid la devoradora aquella cuyos dientes desgarran la carne bueno vamos a dejar ahora esto hay que entrar aquí por algún lado vale por algún sitio hay que entrar vamos a empezar por entrar por arriba quizá el estudio de TGMT está debajo vale ya empezamos vale por aquí veo o no hay que encontrar una entrada a ver vamos a sacar a Senu a ver si nos encuentra alguna entrada por ahí rara secreta vale por aquí nada vale tenemos que entrar ah bueno pues esto está aquí fácil de entrar esto es más que meterse vale entramos aquí vale he dado trucado trampas de constructor vale tiene aquí un montón de reliquias y cosas así chulas ah vale hay que bajar por aquí bien 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 vale aquí hay cosas de investigación que fue lo que dijo si los dioses quieren si los dioses quieren si eso parece vale primero esto nos lo podemos llevar tranquilamente bueno si estás por fuera quizá las estatuas pueden girar ah vale que esto es como un vale 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 vamos a leer aquí esto es un tipo puzzle poema del enigma los dioses observan a los escarabajos dos emplumados como uno el señor de tebas imperturable el chacal mira al chacal bajo sus mandíbulas el escarabajo resplandeciente dorado vale el chacal mira al chacal pues puede ser que haya que poner a estos perricos mirándose entre sí puede ser por probar a lo mejor funciona así la cosa a ver parece que todas giran en una dirección vale este este lo hemos girado vale la rueda está por aquí venga vamos a darle aquí a la ruleta gira gira otro poco ha pasado algo ah pues sí 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 veis veis bueno porque hemos leído eso funcionó que hemos leído eso oh la sombra de faraón se ha alzado vale aquí va a haber leches vale pues venga vamos a bajar va a haber leches seguro dice que se ha alzado pero aquí no ve a nadie bueno a ver área de investigación voy a encontrar el pergamino adecuado como el orbe de siwa quien sabe cuanta locura y dolor provocará vale antes de que vendan la reliquia muy bien muy bien vale hemos subido de nivel y han saltado misiones vale habrá una misión que la que la siga seguramente búsquese que cree que la maldición es la voluntad de Amon sin embargo le explica que en las granjas hay una secta que adora a un faraón andante tras hallar la invitación de la subasta de Hamel Valle se dispone a recuperar la reliquia robada de la tumba no sé si es esta la la que sigue puede ser puede ser pero bueno por saberlo vale vamos a dejar aquí el capítulo de hoy aquí y ya elegiremos cual de ellas seguimos primer contacto con el DLC la maldición de los faraones no está mal vale es que arriba hay algo se oyen por ahí unas flautitas y tal sube vale ahí está eso que todavía no he conseguido ver por donde se entra vale pero en fin misión cumplida hemos ganado otro puntito de habilidad también vamos a echar un vistazo a ver si hace falta le gastamos ya si lo tenemos aquí a mano a ver sería este tenemos le podemos utilizar potenciador de embestida si realizamos una evasión perfecta recibiremos un potenciador que implique daño en un breve de tiempo vale perfecto y el inventario es el dado quizá el dado y la invitación dado trucado invitación de la subasta vale tenemos la invitación que es más o menos el seguimiento de la misión vale pues nada vamos a dejar aquí el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias 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 por ver el video.